Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo, pero que viva el fútbol. ¡Dentro el arco! No pudo aprovechar la buena jugada. ¡Ah! Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas, no. Hoy no están siendo garantía de nada. La saca fuerte hacia arriba. ¡Ah! Esto sigue cero a cero. ¡Uh! Justito llega el corte. Se la saca de encima. ¡Pelotazo largo y al hueco! ¡La juega profunda! ¡Pegó en el palo! La saca fuerte hacia arriba. Hace largo, hacia la zona del córner. Atención, así viene el centro. Intenta alejar el peligro de su área. ¡Vitinio! 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 ¡Magnífico lo que hizo! Abre el juego y lateraliza el ataque. Recibe el paso. ¡Le pegó! ¡El uno, el uno, el uno, el uno! ¡Salvada monumental de Arquero! Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin coles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. La historia dice que estamos cero a cero. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. Porto hizo un gran primer tiempo. Fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse. Porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Se la saca de encima. Es un pase que rompe la defensa. Saca el balón. Y aleja el peligro. Pepe. Intenta un pase al vacío. La saca fuerte hacia arriba. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Ninguno de los dos equipos puede sacarse diferencia. Imagino que alguna emoción tendremos, ¿no, Diego? Falta. Tiro libre. Nada que discutir. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. traba, lucha, lucha y gana el balón. Abren muy bien la defensa con este pase. Abren la pelota con ese pase a hueco. Para el centro. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Iván Marcano. Rubik se la saca de encima. gran pase a través de la defensa. Esta es que... Ahí va. Oportunidad. Ahí va. Sacan el balón y respiran por el momento. Cuando el árbitro sopla fuerte, Silvato decide marcar el círculo central. Ahí se ha terminado el partido. Y la figura, la figura del partido fueron los defensores y los arqueros. El partido ha terminado, ha terminado sin goles. 0 a 0. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, la torre?